Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral esperan que para las elecciones generales del 2023 más de 10 millones de guatemaltecos estén empadronados. Se cierra el padrón el 25 de marzo del año 2023, fuera de unos 10 millones de guatemaltecos que pudieran emitir su derecho del voto. Sería la estimación que tenemos prevista. No obstante, estaríamos nosotros pendientes de la participación de cada uno de los ciudadanos para poder aparecer en el padrón electoral. Recordemos que lo que nos está facilitando bastante para invitar también de esta manera a los jóvenes que puedan empadronarse. Estas eran las palabras del presidente del Tribunal Supremo Electoral, en donde esperan que más de 10 millones de guatemaltecos conformen el padrón electoral para las elecciones generales del próximo 25 de junio de 2023. Sin embargo, hay algunos temas que asumir a criterio de algunos expertos. Hay que realizar una campaña de difusión, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, para que las personas se enteren de lo que representa el empadronamiento, sobre todo los jóvenes, las personas que están entre los 18 y 25 años, que es el grupo etario en el cual hay una mayor diferencia entre las proyecciones de población y el padrón electoral. Tenemos que recordar que este es el grupo etario con mayor población en el país y que puede marcar la diferencia en unas elecciones, además que representa el cumplimiento de los derechos políticos de los ciudadanos. La fecha límite para que los guatemaltecos puedan empadronarse es el 25 de marzo de 2023, cuando se sepa con exactitud cuántos guatemaltecos elegirán a las próximas autoridades.